muy buenas a todos que tal soy Paco hoy veremos cómo cambiar el embrague de la moto de casa con herramientas muy básicas además le vamos a poner unos muelles reforzados vamos al lío bueno ya tenemos la moto por aquí y aquí os enseño el kit de embrague que he comprado de la marca EBC este es un kit de embrague para la Honda NS1 y trae unos muelles reforzados los compré en la tienda MMG Racing vamos a abrirlo y por aquí veis que los discos están metidos en una bolsa llena de aceite esto lo hice yo la noche de antes porque es bueno tenerlos sumergidos en aceite para que se hidraten y no se desgasten cuando los usemos al principio ahora toca desmontar el carenado una vez tengamos el carenado desmontado tenemos que quitar los accesorios que nos impiden sacar la tapa por ejemplo la pata de arranque el cable del embrague el cable de cuentas revoluciones y los manguitos de la bomba de agua vamos a empezar con la pata de arranque para ello necesitamos una llave del número 12 tenemos que sacar el tornillo completamente si no no vamos a poder sacar la pata ahora estoy pensando que voy a vaciar el cárter de aceite y dejarlo que escurra mientras saco los demás accesorios para ello vamos a usar una llave del 17 vamos a seguir por donde íbamos ahora voy a quitar el cable del embrague la verdad es que estaba bastante duro pero bueno con un poco de maña lo vamos a sacar y por aquí lo tenemos esto ya está suelto vamos ahora con el cable del cuenta revoluciones este lleva un pequeño tornillo con cabeza del número 8 para sujetar el cable ahí fijo y que no se mueva tenemos que sacar también el tornillo completamente no vale con solo aflojarlo y después simplemente tiramos del cable hacia arriba vamos ahora con el siguiente paso hay que sacar los manguitos que van conectados a la bomba de agua para ello he colocado un embudo y un recipiente debajo porque va a salir todo el líquido refrigerante esto es muy sencillo quitamos los clips y tiramos hacia afuera y yo acabo de bañarme con líquido refrigerante bueno no pasa nada seguimos ahora simplemente vamos a aflojar todos los tornillos de la tapa lateral son todos del número 8 ya los tenemos todos aflojados no hace falta que desmontéis la bomba de agua esta puede salir fácilmente y aunque me veáis intentando dejar el eje de la pata en el motor al final va a salir todo el sistema de la pata de arranque y vamos a tener que volver a tensar el muelle ya que ha salido todo el sistema de la pata de arranque voy a sacar también el engranaje que se ha quedado ahí pegado que también forma parte de este sistema cuidado porque lleva una arandela justo debajo y tenemos que evitar que se pierda ahora vamos a empezar a aflojar los tornillos que sujetan la masa del embrague para ello necesitamos una llave de 10 milímetros pero como veis si intentamos aflojarlos va a girar todo el conjunto del embrague y no podemos para ello os voy a enseñar un truquito este es el truco de la moneda de 5 céntimos y se trata de encajar la moneda entre los engranajes del embrague para que al aflojarlo esta bloquee los engranajes y no se muevan pero no os preocupéis no vamos a romper nada ya que la moneda está hecha de un acero muy blando mucho más blando que el de los engranajes con lo cual sólo se va a marcar la moneda pero no vamos a ver ni una marca en los engranajes del motor ahora que hemos aflojado los tornillos ya podemos sacar todo el plato superior aquí como veis se ha soltado el rodamiento de agujas que es el que empuja el embrague para que éste deje de hacer fricción y puedas cambiar de marcha lo dejaremos por aquí ya podemos ir sacando los muelles pero aún no podemos sacar los dictos de embrague para ello vamos a necesitar una herramienta especial que tengo por aquí la pedí en aliexpress y es una llave con la forma exacta de la tuerca que sujeta todo el embrague se puede hacer esta operación sin ella con un destornillador plano a modo de cincel pero es recomendable usar esta herramienta la verdad está preparada para encajarla en el extensor de la carraca por cierto antes de aflojar debemos sacar el seguro que lleva esta tuerca es simplemente un trozo de metal doblado ahí de mala manera y lo podemos sacar con un destornillador plano y dándole unos martillazos ahora me surge otro problema y es que al aflojar gira la parte interior del embrague esto no hay manera de frenarlo ya no nos sirve el truco de la moneda para ello venden una herramienta especial que desgraciadamente yo no tengo así que lo que voy a hacer es engranar sexta marcha pisar la palanca de freno trasero y aflojar y ya lo he conseguido hemos liberado la tuerca podemos seguir con el desmontaje ahora sacamos el conjunto con cuidado y ya lo tenemos por aquí aquí están los discos de embrague con sus separadores y para mi sorpresa resulta que a estos discos todavía les queda ferodo aunque no demasiado como lo veis vosotros yo creo que patinaba porque llevaba unos muelles demasiado blandos tal vez me montaron los de la ns1 de 50 centímetros cúbicos y por aquí vamos a ver una comparación de los discos viejos con los nuevos los de la izquierda son los nuevos los de la derecha son los viejos y la verdad no parece que haya mucha diferencia en el desgaste bueno vamos a montarlos esto es muy fácil simplemente necesitamos primero un disco de embrague luego un separador y luego otro disco de embrague hasta que los coloquemos todos este sería el último ahora una vez que los tengamos montados debemos alinear las partes que sobresalen de los discos de embrague tal que así y ahora simplemente vamos a encajarlo es un poquito complicado pero con un poco de paciencia lo conseguiremos aunque me ha vuelto a surgir otro problemilla con el traqueteo he sacado lo que es la campana del embrague y en este motor hay dos engranajes que deben ir en una posición específica para que giren sincronizados no podemos volver a montarlo todo así a la ligera ahora os explico el motivo bueno como he sacado de punto el motor os voy a explicar cómo ponerlo bueno no es que haya sacado de punto el motor sino el eje de balance si lo dejamos fuera de punto vamos a tener unas vibraciones muy fuertes entonces sacamos la maza del embrague sacamos la maza del embrague aquí veis que este eje es el eje de balance tiene un punto marcado ahí tenemos que hacerlo coincidir con esta marca vale al montar la maza del embrague y luego el cigüeñal el eje o sea el engranaje tiene otro punto pero lo tapa esta tuerca de todas formas tenemos que buscar el punto muerto superior ya lo vemos por aquí entonces ese punto hay que hacerlo coincidir con esta flecha así si os dais cuenta el eje va marcado también creo que eso lo hizo el dueño anterior para saber dónde estaba el punto muerto superior sin tener que aflojar la tuerca del cigüeñal pues debemos montar el embrague con esto aquí y este punto aquí es un poco complicado yo no lo voy a mostrar en el vídeo porque necesito las dos manos y ahora volvemos bien ya ha metido lo que es el tambor exterior o campana de embrague con los dos engranajes en su punto y ahora sí podemos volver a encajar todos los discos de embrague en su sitio ya lo tenemos aquí bien acomodado y ahora falta poner la tuerca esta tuerca lleva una arandela justo debajo tenedlo en cuenta para apretarla vamos a hacer el mismo truco que antes voy a engranar sexta marcha y voy a pisar el freno mientras la aprieto cuando la tengamos vamos a volver a apretar el seguro que llevaba este trozo metálico es una parte de la propia tuerca ya lo veréis en vuestra moto si lo desmontáis es demasiado pequeño para sacarlo en el vídeo no puedo acercar la cámara tanto ahora vamos a colocar los muelles reforzados del embrague el fabricante nos garantiza que son un 15% más fuertes que los de la ns1 de serie vamos a ir montando el plato superior y apretamos los tornillos ahora para apretar los tornillos sí que podemos usar el truco de la moneda aquí podéis verla colocada justo en el eje de balance ahora viene la parte complicada y es armar todo el sistema de la pata de arranque recordad tenemos una arandela el engranaje principal y luego contamos sobre el engranaje principal todo el resto debéis tener mucha paciencia imagino que con la práctica se acabará haciendo más rápido mira cómo se queda el sistema la leva grande se queda apoyada en la parte exterior la pequeña y entonces tenemos que coger el muelle y estirarlo hacia atrás hasta que se encaje cuesta bastante trabajo a mí me ha requerido algunos intentos y no he podido grabar el proceso porque la verdad es que es un lío se tarda bastante aunque bueno si eres más hábil que yo pues seguramente luego lo metes antes pero bueno ya tenemos el sistema de pata encajado y todo listo para montar la junta y la tapa bueno una vez que hayamos puesto la junta simplemente encaramos la tapa buscando el eje de la bomba de agua se encaje en su orificio y ya está esto no tiene mucho misterio poco a poco se va encajando la tapa y al final conseguimos cerrar ahora simplemente hay que apretar los tornillos en un patrón de cruz si puede ser cuando lo tengáis pues simplemente vamos a montar los accesorios el cable del embrague el cable del cuenta revoluciones y la pata de arranque por supuesto no nos podemos olvidar de rellenar los líquidos tanto el refrigerante como el aceite de la caja de cambios y ahora sí ya llega el momento de probarla para ver que no haga ningún ruido extraño no 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 Luego, cuando vayáis a coger la moto, debemos hacer un pequeño rodaje. No se trata de ir despacio o ir a pocas revoluciones, sino más bien de salir desde parado sin revolucionar el motor y luego realizar cambios de marcha de forma suave para no forzar el embrague nuevo. No sé exactamente la cifra de kilómetros, pero sí que es bueno por lo menos que lo hagamos durante una semana para que el embrague se cristalice bien. Y esto amigos es todo por hoy, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.